LUNES CARNAVAL 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En donde enseñamos las últimas cositas del mejorar de las coreografías Están peleando mis perros Los perros miosos Y bueno En esos 3 días del lapso Estuvimos también un día de descanso Justo antes de lo que fue la noche final Ya no grabé para la noche final Estaba ya en otro mood Tenía este... Tenía que aprenderme las preguntas Y cada vez así estaba En otro lado en ese momento Y ya no les grabé más ¡Suscríbete al canal! 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 Al alaú que frío, al alaú mi amor, dale un abriguito a mi corazón, dale un abriguito a mi corazón, a mi corazón. Soy Abigail del Carpio Barrantes, señorita La Pacha 2024. Tengo 21 años y soy estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Y presento mi proyecto Formando Identidad con la esencia de la comunidad Casa Huayac Humu. Con este lugar buscamos recolectar historias, tradiciones, costumbres y valores de antaño de las familias que pertenecen al barrio de La Pacha para que con estos sean el pilar de la construcción de la nueva identidad del barrio. Buscamos fomentar la creación de coplas carnavalescas, trajes tradicionales, la creación de artesanía, que es el pilar de actividad económica del sector, que fomente la creatividad en nuestros jóvenes y sobre todo los impulse a seguir amando su esencia, su cultura y sentirse orgullosos de ser cajamarquinos y pertenecer a La Pacha. El día de hoy vamos a aplaudir las señoras y señores. Todas nuestras reinas se merecen nuestro cariño al participar en este carnaval. Buenas tardes a todos los que visitan mi ciudad. Bienvenidos al festival más disfrutado del Perú, nuestro carnaval. Espero que te guste y te sientas en casa, heal en Cajamarca. Con andarita y clarín vamos a cantar. El bombo y mi guitarra quieren zapatear. Arriba la muchachada, hay que cantar y bailar. Que solo una vez al año nos visita el carnaval. Se toma la rica chicha y el cañacito por tradición. Se sirven buenos potajes, que ricos cuyes con gran sazón. Eso no es todo señores, escuchen con atención. Hay muy buenas mozas que son las prendas del corazón. Muy buenas noches alcalde provincial y miembros del gobierno. Que nos engalandan esta noche con su bella presencia. Distinguido y selecto jurado calificador, que antepone en el día de hoy una importante labor. La prensa, que desde el inicio de nuestro carnaval, han cumplido el rol de ser las ventanas de nuestro pueblo para poder vernos ante el mundo. Y extiendo mi saludo a mis bellas reinas cajamarquinas, mi pueblo cajacho presente y mis amigos que nos ven desde las plataformas digitales aquí en Cajamarca, en el Perú y el mundo. Desde la fuente donde nace la mística belleza, les habla Abigail Leon y Selenías del Carpio Barrantes, digna representante de mi grandioso barrio, La Pacha. ¡Gracias! 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 De esa manera, nuestro público presente apoya a sus reinas. ¡Gracias! 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 Hoy estamos aquí en Laguna Seca en el hotel porque hay un almuerzo para todas las reinas así que después de una semanita en la que he estado mal felizmente puedo retomar las actividades que hay con las chicas así que vamos a eso Estás viendo Navidad que voy fácil a callecita de 12 de mayo, a callecita de 12 de mayo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Quiero ver dónde está la gente divertida esa noche! ¡Levanta la mano! ¡Dónde está la gente de Cajamarca! ¡Voy a la mano! ¡Dónde está la gente divertida esa noche! ¡Que se escuche fuerte! ¡Voy a la mano! ¡Dónde está la gente divertida esa noche! ¡No da la mano! ¡Dónde está la gente divertida esa noche! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!